Nuestra alma mater, la próxima semana, 10, 11 y 12, será la sede del Congreso Internacional Alacde. Pero para hablarnos sobre esta temática, hemos invitado al doctor Pablo Carrión, quien es docente de nuestra Facultad de Jurisprudencia y además uno de los organizadores y también mentalizadores de que esto se realice en nuestra facultad. Qué gusto, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días ante toda la teleaudiencia. Muchas gracias por la entrevista. En efecto, la Facultad de Jurisprudencia va a llevar a cabo lo que es el Congreso Internacional Alacde en su versión número 27. Este es un congreso internacional de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Derecho y Economía que básicamente aglutina a varios profesores, investigadores, tecnócratas que estudian el derecho y la economía a nivel latinoamericano. Perfecto. Importante también que la audiencia conozca quienes integran Alacde principalmente. Usted mencionó que esta sería la 27ª edición y en esta ocasión será en nuestra Universidad Católica. Así es. Bueno, Alacde es una entidad sin fines de lucro que ya lleva como 30 años de existencia y como bien lo manifiesta es su versión número 27 y básicamente está conformada por todo un conjunto de docentes investigadores y de universidades que son estudiosas de las materias del derecho y de la economía. Esta interrelación tan fuerte que existe entre estas dos grandes ciencias como el derecho y la economía. Doctor Carrion, se van a dar cita alrededor de 42 expositores entre presenciales, incluso también vía telemática y esto es importante porque es una buena forma de que tantos incluso estudiantes estén interesados en integrarse a estas ponencias, puedan participar de ellas. Pero sí nos gustaría conocer cuáles serán las temáticas que van a abordar. Por supuesto, como bien se lo manifiesta, son 42 ponencias, desde ahí podemos ver la importancia de este Congreso. Bueno, este Congreso es el Congreso más importante a nivel latinoamericano de estudiosos del derecho y de la economía. Y vamos a tener varias temáticas, por ejemplo, en el primer día vamos a tener temáticas interesantes como la constitución y el crecimiento económico en el Ecuador, un análisis económico del derecho desde una perspectiva latinoamericana, cabe resaltar que justamente ALACDE empezó hace 30 años con pensadores del análisis económico del derecho, economistas, juristas, jueces en Estados Unidos que llevaron a cabo un movimiento intelectual justamente para estudiar cuáles son las implicaciones económicas que llevan a cabo la creación de una normativa y la aplicación de esta normativa dentro de un país. Hoy por hoy está más abierto, justamente se tiene una visión más abierta y se da paso a diferentes partes del derecho como es el derecho económico, derecho tributario, derecho societario. Y eso también a nosotros nos permite debatir dentro de lo que son las ponencias que llevaremos a cabo. Como yo le decía, tenemos un conjunto de ponencias como el derecho a la competencia, derecho de marcas. Vamos a analizar todo un conjunto de reformas tributarias, un caso del Perú, un caso del Ecuador. Algo también muy importante que hoy por hoy está en boca, la inteligencia artificial y el derecho. ¿También se va de la mano a ser vinculado? Por supuesto. ¿De qué forma? Por supuesto, tomando en consideración el aspecto de que existen, por ejemplo, muchos productos que se están creando a través de inteligencia artificial. ¿Quiénes son los dueños de esos productos? ¿Cómo se regula? ¿Propiedad intelectual entonces? Claro, por supuesto. Entonces, existen diferentes temáticas que nosotros vamos a abordar y que eso a nosotros nos va a permitir no solo transmitir el conocimiento, sino también absorber estas experiencias de otros países que a nosotros nos va a permitir justamente caminar en estos nuevos temas de bastante coyuntura a nivel nacional e internacional. Qué bien lo que usted señala, doctor, y qué claro este ejemplo en lo de la inteligencia artificial, pero también el derecho se vincula con tantos temas, incluso también con el tema económico, ¿no? Este tipo de congresos, doctor Carrion, son necesarios para explicar principalmente y aclarar más que todo cuestiones jurídicas, principalmente los que vinculan con nuestra sociedad. Por supuesto, claro que sí. Sí, definitivamente. En cada uno de estos contextos se van a analizar desde diferentes casos en los diferentes países justamente un análisis de la normatividad que viene a regular todo este conjunto de relaciones que existe entre las personas, entre el Estado, la empresa. Básicamente también algunos temas de competencia que muchas de las veces se encuentran sueltos y que están más desarrollados en otras economías, en otros países. Por ejemplo, el tema de competencia se encuentra muy desarrollado en Chile, se encuentra muy desarrollado en Colombia. Aquí estamos desarrollando esos conceptos y estamos adaptando la normatividad necesaria justamente para proteger y precautelar estos derechos. Doctor, ¿y dentro de estas ponencias habrán también docentes de nuestra alma mater que van a participar? Por supuesto, claro que sí. Así como tenemos docentes internacionales, por ejemplo, de la calidad del doctor Michael Gilbert, que es subdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia, el doctor Rodrigo Barcia, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el doctor Rubén Méndez, que es el presidente de la LACDE. También nosotros vamos a tener a importantes docentes de la Facultad de Jurisprudencia. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la doctora Nuria Pérez, que va a dar su ponencia en el evento. Ella es la directora de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el doctor Miguel Hernández, el doctor Javier Cuadros, María Paula Ramírez, entre otros. Qué bien, doctor. E importante entonces la invitación para el público. Conozco de que va a transmitirse este evento vía YouTube. ¿Esto tendrá acceso también a la audiencia que quizás también le parezca interesante conocer sobre estas temáticas? Claro que sí, por supuesto. Va a tener acceso a nuestro canal de la Facultad de Jurisprudencia de YouTube para que se pueda seguir. Pero también se hace la más cordial invitación justamente para que puedan asistir de manera presencial. Eso les va a permitir a quienes asistan a este Congreso Internacional hacer las preguntas directamente con los conferencistas internacionales y absorber una mayor cantidad de conocimiento. Es necesario también puntualizar que, por ejemplo, el día martes se va a llevar a cabo la mención de cuál será la nueva sede. El de la LACDE 28. ¿Cada cuánto lo hacen, doctor? Lo hacemos cada año. Cada año de la LACDE 28, esto va a ser en Chile, va a ser dos sedes, la Universidad Autónoma de Chile y en la Universidad de Chile. Se va a tener la experiencia allí de hacerlo en una universidad pública y en una universidad privada, estas dos sedes. Adicionalmente, es importante señalar que el día miércoles, por ejemplo, se va a llevar a cabo el lanzamiento de dos obras que son publicadas por la prestigiosa editorial Tirán Loblanche. Básicamente, el primer libro se refiere a Derecho y Economía, debates contemporáneos, en donde vamos a encontrar todos los trabajos investigativos, todas las ponencias de los profesores investigadores que van a desarrollarse en el Congreso Internacional. Y adicionalmente, vamos a tener el lanzamiento de un libro que es Introducción al Derecho y Economía Contemporánea, de la doctora Luciana Young, que es del Brasil, como autora de esta obra. Doctor, qué importante este dato que nos deja y también qué aporte para nuestra alma mater a través de ustedes como jurisprudencia, que se vinculen también con tantas universidades de la región principalmente y también a nuestros estudiantes y con la sociedad en general. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la entrevista y nuevamente recalco la importante invitación que se está desarrollando. Este es un congreso que realmente se ha realizado en función del apoyo de las autoridades de la universidad, de la Facultad de Jurisprudencia, encabezada por nuestro señor decano, el doctor Javier Zavala Egas, con todo el equipo, y por supuesto con el rectorado de la universidad a través de medios de comunicación, marketing, sistemas, cómputo, justamente que permitan garantizar el éxito de este seminario. Todos cordialmente invitados para desde el día lunes tener esta experiencia internacional con grandes investigadores del derecho y de la economía. Así es, el día lunes entonces estaremos recordándole a la audiencia de que pueden conectarse a través de la cuenta YouTube de Jurisprudencia y también de las redes sociales de la Universidad Alma Mater, Facebook UCSG.